Te fuiste y me dejaste solido Vuelve mi amor Estoy muy solo y muy triste Extraño tus besos y tu calor Sufro cuando tu no estas Pero así es mi vida que voy a hacer Cuando te marchaste mi amor Con mi soledad me quedé Cuando te marchaste mi amor Con mi soledad me quedé Ay yo me quedé Con mi soledad Con mi soledad Ay yo me quedé Ay yo me quedé Con mi soledad Con mi soledad Ay yo me quedé Mami, dime que si Estoy tan solo y muy triste Extraño tus besos y tu calor Sufro cuando tú no estás Pero así es mi vida que voy a hacer Cuando te marchaste mi amor Con mi soledad me quedé Cuando te marchaste mi amor Con mi soledad me quedé Ay, yo me quedé Con mi soledad Con mi soledad Ay, yo me quedé Ay, yo me quedé Con mi soledad Con mi soledad Ay, yo me quedé Y vuelve otra vez Y vuelve otra vez Ay, yo me quedé targa Amén 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 Gracias.